Hola, buenas noches a todos. Espero que estén disfrutando aquí esta noche. Me presento, mi nombre es Esteban, es guión bajo un man 13. Tiene nombre de robot, mira. No, no es mi nombre de robot. Tengo 20 años y siendo sincero gente, si yo fuera un robot, sería el robot más huevón que existe en el mundo. No me gusta hacer nada. Imagínense a mí siendo nada. Y la persona que me compró, vamos a darle la orden de que limpie la casa. Y yo, ya limpié. Tengo 20 años, soy estudiante universitario. Lamentablemente decidí estudiar una carrera en ciencias médicas. Digo, lamentablemente, porque se necesita pasión para estudiar eso. Como todas las personas que decidieron estudiar una carrera, optar por una carrera, no sabía cuál optar. Decidí buscar unas preguntas en las que me ayudaran. Era en plan, ¿te gustan las ciencias médicas? Y yo, sí. ¿Te gusta que te puteen? Sí, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a aguantar una decepción? Puta, llevo 20, ¿no? ¿Estás dispuesto a llorar? Todos los días lloro. La verdad es que mis carreras no eran los más favorables para este país. Mis padres casi no me apoyaban. Querían estudiar arqueología, antropología, relacionado con la medicina. No, está relacionado un poco. La verdad quería ser el próximo en descubrir una pirámide, la tumba de algún faraón. Y descubrir la huella al camino del alcoholismo. Como les digo, gente, mi nombre es Esteban. Le he preguntado a mi familia, a mi madre, que de dónde viene mi nombre. Y me responden que es de origen católico. Así es, gente. Mi familia tiene un problema. Son católicos. Digo por mi familia porque son bien pleitistas, la verdad. He tratado de asimilar en la religión, en realidad. He descubierto un patrón en toda la familia cuando he avanzado. Y es que la mayoría de ellas siempre, pero siempre, tienen una tía chismosa. Ella va a mí y dice, mira vos, el padre se tomó el vino. Sí, es parte de su trabajo, señora. Tienen el tío borracho. Saludos. El tío borracho que le dice, hoy, a las 7 tomamos hoy, acordate, siempre. Fue interesante ver cómo la religión se adaptó a esto de la virtualidad. Lamentablemente mi abuelita no pudo ver en esta pandemia. Porque la mierda va a la misa, de verdad, y se va a dormir. Gracias. Síganme, Esteban Guzmán. Gracias. 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 Gracias.